Señor director, vamos a comenzar. Muéstrame la primera imagen. Oye, a mí me da nervio este juego. Oye, ¿quién responde? ¡Oh! Responde. Primero, Maura Rivera. Opción 7. Opción 7. Y a ver. A ver qué va a salir. ¡Oh, lo bueno! Está bien. Lo bueno de Nelson Maura. Lo bueno es que es muy divertido. Va a matarse la risa. Y yo creo que eso es súper importante como tú. En las personas, el humor. En las personas feas. En las personas feas como tú. Lo importante es el humor y bonita letra. Eso es lo que quiso decir Maura. No, no. Que él es muy divertido. Tú eres lindo por dentro. Bueno, para tallar. Eso. Eso es lo bueno de él. Tengo belleza interior, pero muy interior. Oye, tírate para arriba. Es parte del personaje. Ah, ya. Vamos con Leti. ¡Ay, me tropecé! ¡Ay, ya! A ver. Próxima imagen, señor director. A ver. No, es la misma, pues. Tiene que ir. ¿La misma? Es el mismo, el mismo. Ya. Sí, enchúfate. ¡Ay! ¡Lo malo! Lo malo. A ver. Que... ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué terrible! ¿Lo digo o no lo digo? Dile cualquier cosa. Como un mensaje de mayo. Que no tiene filtro. Ah, eso es malo. Eso es lo malo. Porque, claro. Pero eso sería algo malo, Leti, porque de repente no tener filtro... Es malo. ...puede ser bueno. No. Si uno lo sabe decir. Que hay límites, yo creo. No, yo creo que sí, hay que tener filtro. Porque de repente hay cosas que uno cuenta y hay que mantener la privacidad. Entonces, en esas cosas yo creo que hay que tener filtro. Es parte de ser responsable con el otro, con lo que cuenta el otro. Pero ¿cómo tú contaste que te digo? Y hay un poquito... ¿Cómo contaste que te digo? ¿Tú contaste con el tema? Ah, no, pero yo no conté cosas íntimas. ¡Ah! ¡Eso es historia! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! Una cosa, ya borré todo. ¡Lo borré todo, Leti! No, 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 no. No, pero yo siempre he dicho cosas muy lindas de Nacho y es lo que creo también. Muchas gracias. Así que es lo que he conocido de él y lo es. Mirá la cara que... La primera vez que le da esa cara, güey. Tiene como cara de niño de 10 años. No, pero lo es. Todos lo conocen y es un amor. Sí. Señor director, no... Solo me tiran piropos los que me deben plata, güey. Señor director. Eso mismo. Sí, dilo Nati tú, a ver. Señor director, la siguiente imagen, por favor. A ver. ¡Oh! ¡Cramer! ¡Cramer! ¡No, es Rafa! ¡Ah, es Rafa! ¡Rafael Alameda! ¡Ay, qué difícil! ¡Rafa! ¡Oh, quiere cambiar por lo que tengo en el bolsillo! A ver, lo malo. ¡Oh! Lo malo. Yo creo que tiene mucho que ver cómo lo imitaba Cramer cuando estábamos en la tele. ¿Te acuerdas cómo lo imitaba? Que te preguntaba así como... ¿La familia? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¡Gracias! Y como que... ¿Se acuerdan? Ni te escucha. Eso, como que apurado. Entonces uno te estaba contestando así como todo ambrado. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ah, ok. Ok, gracias. Vamos con él. Eso era como lo malo, yo creo. Además, encima en ese tiempo todos ustedes nerviosos. Nervios. ¿No la canseña a contestar? Nada. ¿Y querís contestar bien? Más encima. ¿Era un poco como solidario en el fondo? Yo creo que era como más la presión o quizás nervioso porque aquí íbamos a contestar. No tengo idea. Pero era mucho de eso de Cramer. Cuando yo vi eso en Cramer dije, ese es Rafa. Lo estudió bien Cramer entonces. Leti. Bueno, ¿vamos otra imagen o la misma? La misma. La misma. Vamos. A ver. ¡Segura que va a sacar eso! ¡Se va el auto cero kilómetro! Lo bueno. Lo bueno. A ver. La sonrisa. La sonrisa. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la energía del Rafa. Tiene harto que entregar y eso siempre nos impulsó, por ejemplo, a la hora del programa antes de Cramer ir a bailar, nos presentaba con energía, daba confianza. Eso es bueno. Sí, eso era una de las cosas buenas. Mira. Sí, mira. Está bien. Está bien. Pensé que estaba hablando de mí. Vamos, señoras y señor. Sophie. Ya, señor director, pida otra. Pida, pida otra. Nada que ver. Ponga. Era, ponga. Ponga la otra imagen. Pongale bueno, señor director. Pongale bueno. Vamos con la próxima imagen. Mont lafer. Mont lafer. Montserrat Bustamante se llama ella. Ese es su nombre. La Mont sepa no sé. Yo la adoro. La quiero mucho. No. Lo bueno. Ella tiene muchas cosas buenas y yo la adoro. La quiero mucho. Fue una gran compañera. Tengo los mejores recuerdos de ella. Y para mí lo bueno es que es talentosísimo. O sea, desde que estábamos en rojo, se sabía que ella iba a llegar muy lejos. O sea, ella fue siempre histriónica, siempre cantó bien, actuaba, hacía cosas divertidas. Tiene muchas cosas buenas. O sea, ¿y te invita a los conciertos cuando viene a Chile o no? No, nunca. ¡Oh, no! Mont lafer, Montserrat. Tiene que invitar a la señorita Maura Rivera a los conciertos, por favor. Primera finita. Ya sabe, ya sabe. Siempre nos estamos tirando buena onda por interno, por mensaje, ella a mí, yo a ella. Y de verdad hay un cariño de años. O sea, más allá de ser Mont laferte, para mí es la Montse. Como Montserrat. Se conocieron muy chicas, además. Sí, muy chicas. Así que eso. Es un plus. Vamos de inmediato entonces. ¿Te gusta? 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 Me dolió la rodilla. Lo bueno. ¿Y justo vino de blanco la leche? Y no preparada. ¿Significará algo? Lo bueno. ¿Algo? ¿Y yo soy Aries? ¿Capricornio? Sagitario. Sagitario. Los dos fuegos. Los dos fuegos. ¿Y justo me sale un fuego acá? Lo bueno. Lo bueno, lo bueno. Sí, muchas cosas buenas también. La Mones, yo la quiero mucho. Me encontré con ella cuando vino a Viña la primera vez. Yo estaba justo en el ballet bailando en el festival y ella también la tocó la primera vez actuar. Nos encontramos con un abrazo enorme. Nos vimos antes del show y siempre mucho cariño. La admiro un montón. Es muy cercana, muy simpática y sobre todo muy talentosa, muy creativa. De verdad que yo le aplaudo todos sus logros y le tengo mucho cariño. Así que obvio que le mandamos un besito gigante y admiración porque es una chilena en el mundo. No es fácil ser artista. Y triunfar así de grande. Muy bien. A mí era más difícil manejar siempre. Pedimos la próxima imagen para ver lo que va a pasar ahora. ¡Ay, lo hace tan bien, Marcello! Sí. Oye, ahí está la cocotera, mi compañera de canción. Baila, mi compañera de canción. ¡Está cura! Sí, por supuesto. Lo bueno. Está bien, está bien. ¡Otra oportunidad! Ya. ¡Deservantes! Eso no vale, eso no vale, eso no vale, eso no vale. Ah, lo bueno. Lo bueno, lo bueno. Pero también puedo decir lo malo si quieren. Ok. No, porque no es tan malo tampoco. Lo bueno de Yamna es que tiene muy buen carácter. ¿También? Sí. Tiene muy buen carácter. Ella es difícil verla enojada, verla frustrada, como que pasa situaciones y se ríe de ella misma. Yo creo que eso es súper bueno, porque a veces uno, no sé, por cosas pequeñas se enoja, qué sé yo. Sí, uno se frustra. Se frustra y toda la cuestión. Ella no, ella es como que súper relajada, como que no se enoja y fuera que es súper bueno. Es una toma con Andina. Sí. Tenemos dos. Bien, es igual, es bueno. ¿Va a decir lo malo? Lo malo es que la Yamna es súper despistada. Y no sé si, no sé si es malo, pero es súper despistada. De hecho, le decíamos Doris, porque uno le decía una cosa y ya por el rato se le olvidaba. Ah, yo soy igual. Como que se le olvidaba todo, pero no sé si... Puede pasar eso acá. Olvida a Isa. Olvida a Isa. Sí, también el cariño. Yo de verdad le tengo cariño a todos mis compañeros de rojo. Sí, está bien. A todos, así que eso. Bien. Vamos con Less y entonces... Ha buscado distintas posiciones, Nacho. A ver, está tratando de acercarnos. Está tratando de acercarnos. Después como por todos lados. Entre más posiciones, uno fresca, más opciones. Hay variedad ahí. Hay variedad. Lo bueno, lo bueno. La Yamna, yo le tengo harto cariño. Convertimos harto en rojo. Cuando íbamos a la gira, nos quedamos juntas en las cabañas. Ella es bailarina, ¿no? Bailarina, sí. Y es muy solidaria. Esa es una de las cosas buenas que tiene. Es fácil de carácter, fácil de llevar y es muy divertida. Así que yo le tengo harto cariño y le mandamos un besito. Bueno, mandamos un besito. Un besito, un besito, Yamna. Se llama Yamna. A Yamna. Maura la tenemos acá, pero nos confundían. Ahí le decían Yamna, habla Maura y Yamna. Manda un besito, Yamna. Sí. Yamna, aquí hay cámara, a la de Jairo. Ahí, ahí. Un beso para Yamna y para Jairo, el camarógrafo.